¿Qué onda, people? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolución de El Salvador, el único canal confiable en la historia de El Salvador. ¿Dónde está Marcelo? Ahí está Marcelo. ¿Dónde está Marcelo? Si la gente no ve la información en los noticieros de TCS, va a poner a Marcelo Larín, porque ahí está la información. Ahí lo tenemos. Bueno, la abogada de Alejandro Mason, quien va a llevar su caso, hace unas declaraciones bastante, bastante heavies. Y pone, las amenazas contra mí son potentes. No sé si me vayan a encarcelar o asesinar por estar en el caso de Alejandro Mason. Walter Araujo está embarrado y el ingeniero Raúl Torres sabe que Hiroshima no solo es el nombre de una ciudad donde cayeron bombas, sino que además fue la técnica aplicada para la desaparición de toda la evidencia, incluida la del asesinato del señor Alejandro Mason. Las autoridades fuera de nuestro país lo saben. Si me pasa algo, ojalá que al final se investigue el por qué fue que asesinaron o encarcelaron a la abogada del caso. Los testigos criteriados en el caso más importante contra Alejandro Mason puede que ya hayan dado información importante a las autoridades de otros países. Así que no parece que la FGR haya actuado siendo tan lista. Esta parte es bien heavy porque, como sabemos, a Alejandro Mason le armaron el caso. ¿Cómo es posible que en el 2019 le sacaran cosas a Alejandro Mason y estábamos ya en el 2023? Y justo cuando él revela la corrupción, aparecen unos chats hechos con inteligencia artificial. Y luego el conglomerado de youtubers llamándole traidor a Alejandro Mason. Cuando Mason se volvió un héroe y nos dejó ver la corrupción que había y gracias a él no tenemos a parásitos delincuentes como Eric, que ahora supuestamente está en la cárcel, y la señora Rebeca Santos, que como quiera, va a seguir trabajando ahí en la asamblea. Pero al menos ya no tenemos, ya tenemos la dicha de no verla como diputada. Pero aquí hay otra parte en donde llama la atención y lanza otro tuit. Quizás no desaparezca hoy, perra. Puede ser que sea dentro de meses o de un par de años, mucho antes o después. No debiste de meterme a investigar el caso del Chele. Se lee en una de las tantas amenazas de los troles ligados a Walter Araujo. Y es que en redes sociales se le acusa a Walter Araujo de tener un troll center que es el que usan para ir a atacar a ciertas personas. Y no solamente él, es que anda también, más adelante vamos a verla, una captura de pantalla donde hay troll center que son liderados por otras personas que tienen canales de YouTube. Es que esta onda es bien heavy. Pero bueno, las primeras amenazas las lanza acá. Y es que es curioso porque aquí la abogada prácticamente incrimina a Walter Araujo. Mira, dice las amenazas contra mí son potentes. No sé si me vayan a encarcelar o asesinar por estar en el caso de Alejandro Mason. Walter Araujo dice está embarrado y el ingeniero Raúl Torres sabe que Hiroshima no solo es el nombre de una ciudad donde cayeron bombas, sino que además fue la técnica aplicada para la desaparición de toda la evidencia. Este es el punto. Cuando ya acusan a Walter Araujo, y hay que recordar que Walter Araujo fue uno de los principales que empezó a vender la idea que Mason era un traidor. Y empezaron a poner unos chats, no sé si él empezó, cosa que fue totalmente armada para desprestigiar a Alejandro Mason y las acusaciones. Porque si él iba a juicio junto con el diputado de Nuevas Ideas, obviamente Alejandro iba a mostrar toda una red de los diputados de Nayib. Entonces por eso le mandaron a dar cuello. Y todos sabemos que el presidente sabía de esto. Hay funcionarios que saben que hasta cuando hay un baño sucio en algún lugar, yo sé. Ahí lo tenemos, así que yo no sé, brother. Estoy muy, muy tocado con esta información que estamos viendo. Frammentos de mis declaraciones que harán pensar, veamos. ¿Cómo es posible que dentro del expediente clínico de Alejandro se hayan cometido delitos como falsedad documental? Por ejemplo, ¿por qué la Fiscalía poseía en su poder, tenía en su dominio y poder, el expediente de Alejandro? ¿Por qué lo incautó del hospital cuando no estaba investigando un cánico? ¿Sabe usted cuándo capturaron a Alejandro Mason? No. Tal vez no se acuerde, lo sabe pero no se acuerda. La verdad es que Alejandro Mason fue capturado el 9 de agosto de 2023. ¿Cómo es posible que el Hospital Sardaña haya tenido una ficha clínica que dice que Alejandro Mason estaba recibiendo intervención médica el 20 de enero de 2023, si aún no había sido capturado? Hablé con todos los que pude en este país y todos me contestaron categóricamente. Licenciada, sé que le apasiona este caso, pero yo tengo que proteger a mi familia. Yo no quiero ni que me maten a mí, ni que maten a mi familia. Y eso sería lo máximo que puedo aspirar. Porque incluso si se enteran que usted me buscó y me llamó, me despiden. Estoy viviendo el drama humano de personas que por el simple hecho de haber nacido en pobreza se les quita hasta la categoría de seres humanos y se les entreguen ataúdes con la prohibición que esos ataúdes sean abiertos. Ahí lo tienen ustedes, brother. Esto está muy heavy. ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué opina de la posible participación de Walter Araujo en todo esto? ¿Será capaz eso, Walter Engo, de hacer eso o no? Déjeme abajo en los comentarios. ¿Usted qué opina? Esto va a llevar un gran fondo. Ojalá que la abogada sea protegida por Dios y de verdad que no la desaparezcan como Alejandro Mason. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.